Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del curso de Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desarrollo, erradicación y prevención de enfermedades endémicas malaria. Estamos hoy en la segunda jornada, ayer hablamos del pasado, la historia de la enfermedad y hoy vamos a hablar del presente, de la malaria, el estado actual y problemática. Vamos a comenzar la jornada con el doctor José Miguel Rubio Muñoz, él es doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 98 es miembro del Instituto de Salud Carlos III, siendo actualmente científico titular y responsable del laboratorio de malaria y otras parasitosis emergentes en el Centro Nacional de Microbiología. Es científico visitante en el extranjero del Centro Leonidas Magui de Nen, del Fiocruz Amazonas Brasil y consultor externo de los departamentos de parasitología de la Universidad del Cairo, del Centro de Investigación Médica MRC de Kuala Lumpur en Malasia y además es adjunto focal point español para microbiología en el Centro de Control de Enfermedades Europeo. Es además investigador dentro de la red de investigación colaborativa de enfermedades tropicales y socio fundador de la Sociedad Española de Enfermedades Tropicales y Salud Internacional. Ha titulado en su ponencia epidemiología del paludismo. Doctor Rubio, la audiencia es suya. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los organizadores, a la Fundación por invitarme a este estupendo marco que tenemos aquí en el monasterio de Yuste para dar estas jornadas y esta charla en especial. Bueno, la charla de hoy voy a dar sobre la epidemiología del paludismo, de la malaria y lo primero es definir un poco qué es la epidemiología. La epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución de la enfermedad, su frecuencia, los factores determinantes que la producen, las predicciones en cuanto a su evolución y el control de los factores relacionados para disminuir sus efectos. Una vez definido lo que es la epidemiología, vamos a definir un poco lo que es la malaria. Ya lo vimos un poco ayer y esta definición es exactamente igual que la que presentaron ayer, salvo hay una pequeña excepción. Yo siempre hablo de malaria como un grupo de enfermedades, no es una enfermedad única, es un grupo de enfermedades. Y esto tiene mucho que ver, luego lo veremos, con los parásitos productores de la enfermedad y también con que no es una enfermedad solo de humanos. Realmente plasmodios se conocen más de 200 especies diferentes que afectan a todos los animales vertebrados. Aves, reptiles, mamíferos y muy importante, más de 30 especies de estos plasmodios afectan a primates superiores. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la distribución? Pues en el último reporte de la OMS realmente vemos que la malaria se circunscribe actualmente a países de las zonas subtropical y tropical del planeta, pero que esta distribución no ha sido siempre así. Ya lo vimos un poco ayer en lo que correspondería a la historia del paludismo. En el siglo XX esta patología estaba incluida en todo lo que era Europa occidental, en Estados Unidos, y se supone que previamente ocupaba todo el planeta excepto la Antártida. ¿Cómo hemos llegado de esta situación que se ve aquí a la situación que actualmente tenemos? Pues en un principio, gracias en muchos casos al esfuerzo individual de cada país. Había recomendaciones internacionales, algún programa con sugerencias, pero que hubo apoyo económico. Era muy reducido y en el fondo solo la participación o el empuje de cada país y de los científicos de cada país conseguían erradicar la malaria. En el caso de España, bueno, yo creo que se hablará posteriormente, pero como veis se pasaron por diferentes periodos, diferentes sistemas para controlar la enfermedad, desde la secación de pantanos al control vectorial, tratamiento universal y hasta el año 62 que conseguimos el certificado de malaria libre. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora desde el año 1998, el UNICEF, la OMS, el Banco Mundial y una serie de organizaciones se juntaron para crear lo que se llamó el Rollback Malaria. El Rollback Malaria tenía una serie de objetivos que obviamente nunca llegamos a cumplir, pero por lo menos fue el camino inicial para que otras organizaciones se fueran juntando, se fuera incrementando el dinero invertido en el control y eliminación de la malaria, como luego fue los objetivos del milenio, actualmente los objetivos del desarrollo del 2030. Con todos estos hemos conseguido mejorar sustancialmente las condiciones de la distribución y epidemiología y el número de casos de malaria en lo que es actualmente. A pesar de todo este empuje, de todo este apoyo económico, todavía seguimos teniendo una importante incidencia de malaria. Tenemos más de 200.000 millones de casos anuales en el planeta, de los cuales el 90% corresponden a plasmodio falciparo. La gran mayoría de estos casos ocurren en África. De la misma forma, el número de fallecimientos sigue siendo muy importante. Tenemos más de 400.000 muertes anuales por esta enfermedad. Aquí es muy importante señalar que, como vemos en los gráficos de abajo, la gran mayoría de esta mortalidad se produce en África, especialmente en niños menores de 5 años. También hay un pequeño número de fallecimientos debido a plasmodio vivas, pero si os fijáis en las cifras, tenemos casi más de 400.000 casos debido a malaria por plasmodio falciparo y poco más de 6.000 debido a plasmodio vivas. Y muchas de estas enfermedades realmente no son directamente producidas por los patógenos, sino que son producidas, estos patógenos debilitan el sistema inmune, el sistema del paciente, con lo cual otro tipo de enfermedades pueden cursar de una forma más letal que si fuera una enfermedad única. Pero a pesar de todas estas cifras, debemos de buscar lo que son los objetivos. Esos objetivos que nos hemos planteado que para el 2030 habrá una eliminación de la malaria, o una erradicación, perdón, de la malaria. Entonces, si os fijáis, si miramos el diferencial del año 2000 al 2015, pues realmente tenemos una disminución en el número de casos de un 40%. Si la miramos solo en el último quinquenio, pues es del 20, más o menos la mitad. Y en el caso de la mortalidad, más o menos lo mismo. Con lo cual, bueno, si vamos reduciendo cada quinquenio un 20%, un 25%, la verdad que podemos llegar a cumplir parte de los objetivos. No digo que todos, pero parte de los objetivos. Actualmente ya hay 40 países de los 91 países endémicos que hay actualmente, que están dentro de los objetivos. Lo cual es un número bastante interesante. Ayer se comentó que los primeros, que cuando se planteó el primer, el primer eliminación de la malaria, cuando llegó la eliminación de la malaria en Europa, realmente la OMS o los organismos correspondientes en aquella época, que no eran exactamente los mismos, había sido un poco un fracaso. Y realmente no es un fracaso. O sea, vale que no conseguirás la erradicación total. Vale que seguirás unos serios problemas en países que no conseguimos disminuir ni la mortalidad ni la morbilidad. Pero siempre hay que considerar un éxito, siempre consigas eliminar de algún país la malaria. Siempre va a ser un beneficio social, por lo menos para ese país. Igual no a nivel global, pero siempre vamos a tener un beneficio. Siempre hay que mirarlo de una forma optimista. De la Estrategia Mundial de la Malaria no voy a hablar, porque ya habló un poco Quique. Estos son un poco los objetivos. Y los objetivos, en el fondo, lo que pretenden es que para el año 2040 la malaria esté erradicada del planeta. Lo de antes. Puede que no lo consigamos, pero si ya hay 40, 50, 60 países de esos 91 que lo consiguen, que por lo menos consigue la eliminación, habrá sido un triunfo. ¿Cuáles son los factores que afectan a la distribución de la malaria en el planeta? Obviamente, el primer factor, y eso lo veremos luego, y yo creo que también se comentó ayer, es la pobreza. En el año 98, cuando el Banco Mundial, la OMS y la UNICEF se juntaron para promover el rol de la malaria, fue junto a la declaración de la malaria, tuberculosis y sida como las enfermedades de la pobreza. Se vio que estas tres enfermedades estaban totalmente relacionadas, directamente relacionadas, con su incidencia con los países más pobres del planeta. Pero no solo hay ese nivel de pobreza de países donde afecta a la malaria. Es muy curioso, en la parte derecha de la diapositiva, podéis ver cómo dentro de un mismo país, dependiendo del nivel de riqueza de los niños, es decir, de la situación económica de la familia, baja el nivel de tener malaria, o poder, o sea, la probabilidad de tener malaria, o el número de casos de malaria relacionados con la riqueza. Es decir, un poco lo que contaba ayer Agustín Benito, la pobreza no es solo a nivel país, también es a nivel individual. En cada país, las comunidades más pobres van a ser siempre las más afectadas por esta patología. Yo me quiero centrar más en este triángulo. Este triángulo, entre lo que es el parásito, el vector y el humano, a través de su ciclo biológico, el ciclo biológico del parásito, realmente es un factor muy determinante en lo que es la distribución de la malaria, su control y su posible eliminación en un futuro, eliminación y erradicación en un futuro. Vamos a empezar por el parásito. Hay muchas cosas que ya se han comentado, pero me gusta puntualizar algunas. Hay cinco especies. Vale. Realmente, según la OMS, solo hay cuatro. Plasmodium no leisi se considera una zoonosis y la OMS no la tiene considerada como un patógeno humano, por lo tanto, no ejerce medidas de control reales frente a esta patología. Frente al CDC, americano, que sí que la reconoce como una patología humana, porque considera que sí hay, no es solo una zoonosis, sino que también hay traspase humano-humano a través de un vector. La OMS opina que eso no ocurre así. Nosotros, la verdad, que hemos trabajado mucho con plasmodium no leisi, tenemos muy buenas relaciones con Malasia, a partir de un primer caso que encontramos aquí en España. Y nos sorprendió mucho este caso, porque cuando tú veías la literatura de plasmodium no leisi, de todos los casos importados que se habían descubierto o que se habían caracterizado en diferentes partes del planeta, importados de la zona del sudeste asiático, todos los casos eran graves o letales. Y, en cambio, el nuestro, el caso que tuvimos en España, el paciente salió del hospital sin ser tratado y se fue a casa. Tal es así que nosotros nos planteamos que, obviamente, podía haber sido una contaminación. Una contaminación no había sido porque nunca habíamos tenido plasmodium no leisi, con lo cual nunca habíamos tenido ese ADN por el laboratorio, o sea que eso es imposible. Y, entonces, nos planteamos una confusión de muestras. Entonces, mandamos una muestra nueva del paciente y la muestra vieja a los forenses de la computense para que hicieran un genotipado molecular del cromosoma I y vieron que era el mismo paciente. Entonces, haciendo un seguimiento de casos similares, hemos visto, con la colaboración de Malasia, que sí, ni colaboradores, han encontrado o encontraron poblaciones infectadas por plasmodium no leisi que no tenían ninguna sintomatología. Lo cual nos hace sospechar que puede haber dos especies o dos subespecies diferentes, de morfología casi idéntica, pero que su forma de comportamiento ante el humano es distinta. Posiblemente una, porque igual lleva coevolucionando con el humano mucho tiempo, con lo cual la parasitosis es mucho más suave. Y otra, que igual nos está infectando de nuevo una parasitosis nueva, con lo cual es mucho más violenta. El caso de no leisi más tiene cosas bastante curiosas. Con esto de que la OMS no lo reconoce como una enfermedad humana, en sitios donde el control es bastante bueno y exhaustivo, está ocurriendo que no leisi está sustituyendo a las poblaciones de plasmodium típicas humanas. En el caso de Malasia, podéis ver aquí, como ya hay más casos de plasmodium no leisi que de malaria, palcipar o malaria vivas. Están llegando al 80% de los casos. Con lo cual es una patología que ya empieza a ser muy importante en ciertas zonas. Además, hay infecciones por otros tipos, por otros plasmodios. Plasmodios que vienen de monos. Nosotros descubrimos un caso de plasmodio cinomoldi. Cinomoldi morfológicamente es idéntico a plasmodio vivas, con lo cual es muy difícil de diferenciar. Igual lo ocurre con brasileños, transiliensis, que también es muy similar a plasmodio malariae, pero ambas patologías molecularmente se pueden distinguir y han sido descubiertas en humanos. Si las buscas, posiblemente las encuentres. Y esto quiere decir que posiblemente tengamos otros ciclos selváticos. Cuando hablamos de control o de futuro de eliminación, también estos tipos de cosas, de este tipo de casos, hay que tenerlos en cuenta. Porque va a ser más difícil de erradicar. La distribución, bueno, no la voy a contar. Cada especie tiene una distribución particular, dependiendo de una serie de factores. Las distribuciones no son continuas, son patch, más o menos, podríamos decir. La distribución de plasmodio vale no se tiene muy clara, porque hay report o publicaciones que de vez en cuando aparece algún caso en Venezuela, otra vez en no sé dónde, o sea, pero no hay una continuidad de estudios, porque el número de casos es muy reducido, en general. El plasmodio no le dice, se circunscribe al sub-vector. Por eso solo está en el sudeste asiático y todavía no ha salido de esa zona. Hay una cosa especial que tenemos que ver, que igual que los plasmodios de monos pueden infectar humanos, igual también ocurre al revés. Es decir, nosotros tenemos el caso de plasmodio vivas, que si no lo sabéis, pues plasmodio vivas no puede infectar a la gran mayoría de la población negra porque carecen del receptor DAFI en la membrana, como explicó Estrella Montero el otro día. Lo cual hace que automáticamente, cuando tienes un caso sospechoso de plasmodio vivas en el oeste de África, digas que no puede ser. Pero nosotros, molecularmente, sí que se ha visto que existe plasmodio vivas en esas zonas. Y a partir de este report, muchos otros han publicado plasmodio vivas en población negra en el oeste africano. La cuestión es que esos son casos esprádicos. Y lo que no se sabe es cómo se mantiene ese ciclo. Una de las posibilidades para mantener ese ciclo es que haya un ciclo selvático. Es decir, un ciclo a través de monos que se mantenga y que luego de vez en cuando pueda ser. Esto luego a la hora de la erradicación o la eliminación es muy importante. Otra cosa muy importante con respecto al parásito es su filogenia. Nosotros, antes comentaba que la enfermedad no es única, que son como diferentes enfermedades. Cuando tú ves la filogenia del parásito, te das cuenta que hay un clúster, un gran clúster que engloba a plasmodio vivas y muchos plasmodios que infectan a monos, plasmodio ovale y plasmodio malariae. Y que luego, separado, hay otro clúster donde está plasmodio falciparal. Realmente, evolutivamente, hay diferentes teorías, pero lo que sí que parece que está claro es que el salto de plasmodio falciparal humanos ocurrió mucho más tarde que el resto de especies. Y volvemos al teorema del parasitismo. Cuanto más alejado está el encuentro del parásito y el huésped, el parasitismo es más suave. Cuanto más reciente, el parasitismo es mucho más severo. Si os acordáis de los números que hemos dado al principio, el 92-98% de las muertes son producidas por plasmodio falciparal. El ciclo. El ciclo de vida, ya lo vimos un poco ayer, lo explicó muy bien Estrella, que nos dio una clase fenomenal de cómo funciona realmente el parásito. Pero yo me quiero centrar en solo dos puntos, dos aclaraciones. El ciclo, lo que hoy conocemos como ciclo, hace poco era totalmente distinto. Nosotros pensábamos que era otra cosa. Si os fijáis aquí, en la izquierda, no existe el ciclo esoritrocítico, el ciclo hepático. Se pensaba que directamente los gametocitos femeninos son los que producían los reciovivas. Eso ya se ha visto que no es así. Pero se ha visto muchas otras cosas que si tú coges el ciclo típico que todo el mundo ponemos, que es el del CDC, te das cuenta que ya nada es así. Ayer nos explicó muy bien Estrella que el esprozoito, el mosquito no pica y te pone el esprozoito directamente en el capilar, sino que el esprozoito nada en la dermis. Y él es el que busca cómo llegar hasta el hígado, hasta los ganglios, de diferentes maneras. También explicó que los merozoitos del hígado no se liberan directamente en el hígado, sino que a través de los mesosomas, estos mesosomas entran en la sangre y se liberan, estos mesosomas se rompen en los capilares de los alveolores, en los pulmones. Con lo cual, cada día vamos descubriendo cosas nuevas del ciclo. Eso es muy importante. No tengamos un dogma. Los dogmas para la ciencia no deben de existir. Entonces, siempre tenemos que ir un paso más allá. Posiblemente, lo que hoy estamos viendo como ciclo, dentro de unos cuantos años, lo pondrán, como he puesto yo el anterior, como si fuera una cosa histórica. Posiblemente muchas cosas puedan cambiar. Ya nos explicaron ayer que la patología de la malaria, realmente la sintomatología proviene de lo que es el ciclo eritrocítico. Lo que es la fiebre está muy relacionada con la ruptura del eritrocito cuando los merozoitos son liberados en la sangre. Y esto, ya lo explicaron ayer, pues da lugar a las fiebres terciarias, a las cuartanas, ya la fiebre cotidiana que es la que produce plasmodionólisis. Como lo explicaron ayer muy bien, pues no voy a volver a entrar en el tema y ya está. Lo que sí que quiero comentar es, generalmente nosotros siempre asociamos malaria a la fiebre, a una sintomatología clara con fiebre. Y esto, ya veremos que no es siempre así, pero lo que es importante es, en nuestro caso, ver cómo diagnosticamos estas patologías, cómo diagnosticamos este momento febril, para no tener complicaciones o no confundir con otro tipo de patologías que pueden afectar a los humanos. Ayer se comentó un poco el diagnóstico, quiero entrar un poco más hoy. Pero solo brevemente, la verdad, que si alguien quiere más interés, puedo subir a la carpeta de información una charla exclusivamente, toda el diagnóstico que di recientemente en la SEIM, y que puede estar muy interesante para que quiera profundizar en este tema. El diagnóstico de malaria se puede hacer bien por métodos directos o indirectos. Indirectos es la serología. La serología, cuando estamos hablando de malaria, y de malaria en zona endémica no sirve para nada, porque los anticuerpos permanecen muchísimo tiempo en el organismo, realmente casi de por vida. Con lo cual, solo son útiles en las primoinfecciones, para el screening de bancos de sangre, etc. Pero nunca para un diagnóstico. ¿Qué métodos son los más fiables? Microscopía, detección de antígenos y los métodos moleculares. Actualmente, son métodos que están cotidianamente en los laboratorios de diagnóstico. Hay otros métodos, como explicó ayer Quique, con el tema este de la retina, lo hacéis con la gente de telecomunicaciones. ¿Lo hacéis con lo de la retina? ¿Lo hacéis con la gente de telecomunicaciones de Madrid? ¿Con Miguel? Sí. Bien. Porque yo también trabajo con Miguel. Bueno, esta es una persona que está entrando en este campo y está entrando mucho en el campo de diagnóstico. Es algo sorprendente. Y yo también tengo otras cosas con Miguel, pero también en el campo de diagnóstico, pero de otra forma. Algún día, bueno, en la charla que os voy a pasar, cuento algo de eso. Bueno, y por último, pues los métodos de detección molecular. La recomendación de la OMS para el diagnóstico del tratamiento, para el tratamiento realmente, es que antes de dar un tratamiento hay que tener un diagnóstico parasitológico. Y el diagnóstico parasitológico en el terreno tiene que ser bien microscopía o bien terrapia. Por ahora no hay otros métodos que podamos usar en el terreno que estén realmente validados. Entonces, ¿cuál es la situación? O la situación realmente, por ejemplo, el caso del diagnóstico microbiológico, el diagnóstico microscópico, perdón, es el método Golden Standard, es el método de referencia. Bueno, el método de referencia es la gota gruesa, no el frotis, la gota gruesa. ¿Cuál es el problema? En muchos sitios ya no se sabe hacer ni gota gruesa, bueno, igual se sabe hacer, pero no se sabe mirar. Y eso también pasa con las extensiones. Se ha perdido esa cualificación que antes se tenía. En España ocurrió porque ya no se veían casos. Es decir, es muy raro, durante muchos años, desde el 62, 60, antes incluso, hasta los años 2000 y algo, no había un número de casos de malaria importadas suficientes como para que todo el mundo viera alguna. Hay gente, hay microbiólogos españoles que no han visto nunca una malaria. Eso pierdes la capacitación. En África ocurre lo mismo. En África el problema igual es más de no permanencia de la misma gente. O sea, tú puedes dedicar años a enseñar a alguien y ese alguien igual te dura dos meses. A los dos meses has cambiado de técnico o ha habido un cambio político o ha habido una serie de circunstancias y al final es muy complicado. Además, la microscopía tiene la complicación de que la diferenciación de especies es difícil. Tienes que ser un experto. Por eso digo que cuando hay tantos cambios, pues es complicado. Tiene el factor de la subjetividad. Si a ti te dan un dogma que te dicen que en el oeste africano no hay vivas, tú nunca vas a diagnosticar un vivas. Nunca te lo vas a creer. Porque vas a decir que es un vivas y alguien te va a decir, pero tú estás loco. O sea, los dogmas, fuera. Y luego tiene, bueno, la sensibilidad. La sensibilidad está muy bien a nivel clínico. Es decir, cuando tienes una malaria clínica, un buen microscopista lo va a ver. Pero ya veremos que hay otros casos de malaria que igual son más complicados de detectar por medios microscópicos. Con todas estas características, obviamente, la OMS empuja muchísimo, pero muchísimo, para el diseño y la fabricación y testar nuevos test de diagnóstico rápido. Bueno, estos son los problemas que os he comentado antes. Entonces, lo que os comentaba, la OMS ha empujado muchísimo por los test rápidos. ¿Por qué? Porque son muy sencillos. Simplemente tienes que poner una gota en un cassette o en una tira, en una gota de sangre, y ver cuál es el resultado. Actualmente, en una serie de test anuales de calidad que hace la OMS, bueno, asociada a otros grupos, hay más de 170 diferentes test de 30 compañías diferentes. Fijaros la cantidad de dinero que debe haber en esto para que tantas compañías sean capaces de desarrollar tal nivel de kits. Ahora, con la rotura de las patentes, se han abierto muchas otras posibilidades de combinación antígenos, con lo cual los nuevos test, la verdad que están mucho mejor que los anteriores. Pero si os fijáis al bajo, en la parte final de la diapositiva, estos test todavía adolecen de la capacidad de detectar infecciones otras que por plasmodio farciparon. Cuando ya vemos infecciones por plasmodio malariae, en este experimento que hicimos nosotros, estas pruebas, ninguno de los siete casos que nosotros analizamos, bueno, de los cuatro casos que nosotros analizamos, fue detectado por ninguno de estos kits. En el caso de plasmodio ovale, ocurrió similar. El 60% de los casos no fue detectado. En el caso de vivas, dependiendo del kit, hay mejores y peores, pero puede oscilar entre el 14, entre el 15% y el 40% de casos no detectados. Y en el caso de plasmodio falciparon, pues hay un 15-20, que se corresponde más o menos al mismo nivel que la microscopía, si lo comparas con métodos ultrasensibles como pueden ser los métodos moleculares. Entonces, a pesar de todo este apoyo de los test rápidos, todavía estamos que en poblaciones africanas, solo entre el 40 y el 50% de los niños reciben un test diagnóstico cuando tienen fiebre antes de ser tratados. Y en la gran mayoría de los casos, incluso aunque el test sea negativo, y en los casos que no se ha hecho el test, a los niños se les sigue tratando. ¿Por qué es mejor? La ciencia siempre nos queda todavía... Y si el test ha fallado, al final se trata. Con el perjuicio, un poco, ya se comentó ayer, de posibles futuras resistencias, tratamientos innecesarios, no buscar otras causas de la enfermedad que puede perjudicar al niño, a la población, etc. Lo que os comentaba antes, nosotros siempre vemos la patología de malaria a la parte de la fiebre, pero malaria es mucho más allá. Y el mucho más allá lo podemos llamar lo que se llama la malaria submicroscópica, que no es lo mismo que la malaria sintomática. La malaria sintomática es aquella de gente, personas, que tienen el patógeno, que tú lo ves microscópicamente o por test rápido, pero que el niño está corriendo al fútbol. O te pasa, como me ocurrió a mí, que tenía una búsqueda activa en Brasil, que tenía que correr detrás de los niños, porque obviamente, tú les vas a pinchar y los niños lo quieren, claro. Entonces, corrían como galgos, pero tenían dos cruces o tres cruces. O sea, tú veías que esos niños estaban cargados. Pero hay una parte de casos de malaria que no son detectados microscópicamente o por test rápido, que necesitas otros métodos para controlarlos. ¿Por qué esto es necesario controlar? ¿Por qué es necesario buscarlos? Porque esta gente son reservorios de la enfermedad. Esta gente está formando gametocitos. A esta gente le va a picar un mosquito y ese mosquito va a transmitir la enfermedad. Si estamos en una etapa de eliminación y erradicación, a estas personas hay que buscarlas y tratarlas. Y aquí, los métodos que tenemos actualmente que recomienda la MS todavía no nos sirven. Aquí necesitamos métodos más profundos, métodos más sensibles. Actualmente, muchos laboratorios en Occidente, en algunos sitios en África también, en Sudamérica ya se usa bastante, por lo menos en laboratorios de referencia, están los métodos moleculares. Bien métodos moleculares por PCR convencional, de tiempo real, lo que queráis. Y también, últimamente, se está incorporando lo que son las LAM o las amplificaciones isotérmicas. Todos estos métodos, lo bueno que tienen es la alta sensibilidad. Son más caros, cuesta más ponerlos en práctica, tiene el inconveniente de que se necesita equipación, con lo cual, para llevarlos al terreno, todavía están muy lejos. Se está intentando, se está intentando hacer aproximaciones que te permitan poder trabajar con ellos en zona endémica, pero tal como están, por lo menos por ahora, todavía quedaran unos cuantos años para que esto se pueda hacer. Aquí hay una pequeña tabla comparativa de los diferentes métodos de diagnóstico y, bueno, más o menos lo que os comentaba, pues, la capacitación que se necesita del personal, el coste, la especificidad, una serie de factores que os podéis ver y un factor importante, el tiempo. El tiempo de diagnóstico es algo fundamental. Y, en ese sentido, la microscopía y los test rápidos ganan a cualquier otro. Por eso, son los más aplicados sobre el terreno, pero, lo que os digo, todavía no son suficientes si queremos saltarnos la etapa de control y pasar a la eliminación y a la erradicación. Tengo aquí una... Volvemos al ciclo. No, no, ya está. Es verdad que tenía un mensajito. Volvemos al ciclo. El ciclo es muy importante no solo para todo lo que os he comentado, sino, por ejemplo, para las medidas de control, para el tratamiento. Si os habéis fijado el diagnóstico, solo lo podemos hacer realmente en el ciclo eritrocítico, que es lo que nosotros vemos. Nosotros no tenemos métodos para detectar actualmente si una persona tiene inozoitos en el hígado. Solo todas las formas asesuales y sexuales del ciclo eritrocítico y los gametos somos capaces de detectar. Cuando nosotros estamos hablando de tratamientos, por ejemplo, y profilaxis para el control, nos basamos lo mismo en el ciclo. Dependiendo de la fase del ciclo para qué quieras tú el tratamiento o la profilaxis, la diana debe ser diferente. No quiero hablar mucho de este tema porque luego tendremos un par de charlas sobre antimaláricos y sobre resistencia, con lo cual no entro, pero fijaros siempre eso. Una profilaxis, por ejemplo, siempre es interesante que tenga esquizonticidas que se carguen la infección en el hígado o que no permitan la infección en el hígado. No necesitas un gametocida si lo que estás pretendiendo es una profilaxis. El gran problema del tratamiento que ya lo veremos luego con el doctor Pedro Berzosa es la resistencia. Las resistencias se han expandido rápidamente por todo el planeta y lo que es peor mientras que las primeras resistencias a los primeros medicamentos tardaron muchísimos años en aparecer en la última década en cambio las resistencias son casi automáticas. Es más, es como si ya estuvieran previamente antes de que nosotros pongamos en el mercado un nuevo tratamiento. Esto pasó con la tabacuona por ejemplo y ahora está ya pasando con la artemisina. La artemisina ya hay zonas del sudeste asiático donde hay algún tipo de resistencia. Se puede hablar de diferentes niveles de resistencia pero ya hay algún tipo de resistencia frente a esta droga que es la que os recuerdo recomienda la OMS para el tratamiento combinado actualmente. De todas formas pueden ser muy negativos porque realmente en malaria igual que antes os comentaba que hay más de 30 compañías dedicadas a fabricar nuevos test de diagnóstico rápido o que están invirtiendo en nuevos métodos de diagnóstico también debemos de tener ahí está la suerte podemos decir que hay muchos grupos de investigación muchas compañías que están promoviendo el desarrollo de nuevos fármacos o de nuevas combinaciones de fármacos que también pueden ser muy útiles. Pero el ciclo tiene más que ver también con más cosas por ejemplo el desarrollo de las vacunas que el otro día nos comentaba Quique puedes tener vacunas de diferente tipo dependiendo de qué diana tengas puedes tener vacunas preventivas que serán aquellas que ataquen el esprozoito para que no invada el hígado puedes tener vacunas clínicas que serán aquellas que ataquen de alguna forma las formas asesuales para que éstas no se reproduzcan no puedan volver los merozoitos o no se desarrollen los merozoitos para que tú no tengas la parte sintomatológica o clínica de la enfermedad o bien aquellas que comentaba Quique de las vacunas bloqueadoras la verdad que las vacunas bloqueadoras son las que posiblemente tendrían mayor futuro porque son los antígenos menos polimórficos menos variables con lo cual son antígenos mucho más universales que que el csp del esprozoito que es como vimos ayer cuando lo explicaba Estrella tiene una zona multirepetida y muy variable ¿cuál es el problema de las vacunas bloqueadoras? que éticamente son impracticables y más en nuestra sociedad tal como estamos ahora con la población o el grupo antivacunas porque este tipo de vacunas no tiene ningún beneficio para el individuo ninguno y en cambio puede llevar todos los perjuicios asociados a una vacunación que aunque sea el mínimo de un pinchazo ya es un perjuicio por lo cual es una cuestión ética pero por lo menos actualmente éticamente son inviables y lo mismo tampoco nos pongamos en la parte más negativa porque actualmente ya hay una vacuna que ha sido aprobada por la por por la agencia del medicamento europea para ser utilizada en África que es la vacuna de GSK la de GSK la RTS y también se está haciendo una prueba masiva de otra vacuna con esperozoitos enteros y radiados ambas vacunas pues tienen sus beneficios y son un primer paso para el desarrollo de futuras vacunas que bueno pues si actualmente la la RTS está en un 40% de de prevención pues pasos subsiguientes podremos conseguir mejorar esto pues igual llegáramos a alcanzar vacunas del 60 70 80 que igual con eso igual sería suficiente junto a otras medidas de control para eliminar o erradicar la malaria de una forma en unos cuantos años pero por genética de poblaciones tampoco hace falta que sea el 100% pero con una con una protección de los 80 70 igual se podría conseguir la otra parte muy importante del triángulo que os enseñé al principio es el vector obviamente los mosquitos anófeles está distribuido por todo el planeta el género anófeles está distribuido por todo el planeta en el único sitio que no hay es en la Antártida y eso lo comentamos porque se está trabajando en babesia y está babesia sí que hay en la Antártida pero malaria en pingüinos no hay con lo cual el anófelino no está allí todavía presente entonces no todas las especies son vectoras y luego hay mejores vectores y peores esto tiene mucho que ver luego con el control de la enfermedad en la zona pero otro gran problema que está surgiendo es igual que ha ocurrido en plasmodio en plasmio falciparum con las resistencias al tratamiento aquí está ocurriendo con los vectores con la resistencia a los insecticidas y está ocurriendo algo nuevo o algo que antes igual no hemos sabido ver que es la coadaptación de anófelinos de especies no vectoras se están coadaptando para ser especies vectoras en una colaboración con nuestros amigos de Malasia con Rohana lo que vimos es que había muchas especies vectoras que ya tenían esporozoitos que fabricaban esporozoitos es decir que son capaces de transmitir la enfermedad desde luego si veis la gráfica de abajo a la izquierda comparado con las especies vectoras pues es es un poco los números no son altos pero si sumáis todos los no vectores igual llega al 50% de las especies vectoras con lo cual la verdad que esto sí que puede ser un problema en el futuro ¿vale? ese tipo de coadaptación no voy a entrar en las mejoras en el tipo de control vectorial actualmente se basa mucho en el spreading de insecticidas bueno spreading en el rociamiento interior de las viviendas ¿no? se basa mucho que la verdad que bueno que es un sistema que funciona bastante bien pero obviamente como vimos ayer en el caso de de lo que comentaba el doctor Jesús Lozano tienen que ser insecticidas que no sean obviamente cancerígenos mutagénicos ni peligrosos para la salud entonces esto es una de las investigaciones que se están llevando a cabo y para terminar me gustaría pues como me quedan cuatro minutos yo creo que yo justo hablar un poco de lo que ocurre de la epidemiología de la malaria en España no voy a hablar de la historia solo lo dejo igual para más adelante pero sí de los casos que tenemos aquí ¿no? para que sepamos siempre estamos planteamos la malaria es una enfermedad de fuera y es una enfermedad que viene aquí importada y es cierto es importada en el 99% de los casos ¿vale? en el malaria en España es una enfermedad de declaración obligatoria y bueno el número de casos que se declaran anualmente oscila entre los 400 350 los 600 depende del año la declaración es obligatoria pero muchas veces no se hacen ¿no? es un poco complicado saber realmente la realidad a nuestro centro a nuestro laboratorio pues más o menos nosotros caracterizamos entre el 60 y el 70% de las muestras o de los casos positivos o sea que tenemos una buena que podemos hacer una buena ¿cómo diría? una buena vigilancia de lo que ocurre en España a través de esos casos que nos llegan a nosotros aunque hay algunas comunidades que nos llegan menos pero en general podemos ver lo que ocurre a nivel español en nuestro caso la gran mayoría de los casos que tenemos son plasmodio falciparum las otras especies están más reducidas pero lo que os comentaba no todos los casos son malaria importada en España tenemos casos de malaria congénita y lo que sé que hemos visto en varios estudios es que si a estas madres se les hace un estudio durante el embarazo y en caso de ser positivas son tratadas ninguno de los niños ninguno de los neonatos tiene malaria en cambio si las madres no son tratadas aquí hemos tenido más o menos como veis en la diapositiva un 7% de casos de transmisión congénita que este porcentaje es más o menos similar al que está declarado o está reportado en algunos países africanos otra forma de adquirir malaria en España es la malaria inducida por medios artificiales hace ya muchísimos años que no tenemos casos por transfusión de sangre a partir de que hubo un real decreto nuevo se centraron se tomaron otro tipo de medidas y la verdad que ha funcionado muy eficientemente también ha habido casos de trasplante recientemente en el 2014 el CDC europeo pues aquí en España declaró un caso por trasplante de plasmodium malariae realmente es plasmodium malariae plasmodium ovale pero bueno ellos han declarado solo como plasmodium malariae y antiguamente cuando la época de la drogadicción dura pues también había algún brote de jeringuillas por compartir jeringuillas pero el mayor problema que hemos visto últimamente y tenemos un caso casi todos los años es un tipo de malaria que nosotros bueno en principio es malaria críptica porque realmente no sabemos exactamente cómo ocurren los casos todos los casos son muy similares lo pongo en plan general la sintomatología bueno pues paciente que ingresa que ingresa a urgencias con fiebre síntomas contrapartibles con malaria que nunca ha viajado que nunca ha tenido antecedentes de viaje que no es un drogo dependiente que no ha tenido transfusiones ni operaciones quirúrgicas en los últimos años una serie de circunstancias que obviamente no te hace sospechar que pueda tener una malaria pero todos los casos microscópicamente por test rápido por PCR siempre sale plasmodio falcipal ¿cuál es el único antecedente común de todos estos casos? el único antecedente común es que todos ellos una, dos, tres semanas antes han pasado por urgencias de un hospital donde han compartido o en las mismas urgencias ha habido una persona que tenía malaria por plasmodio falcipal en todos estos casos nosotros lo que intentamos hacer es genotipar las poblaciones de plasmodio falcipal de este individuo y del individuo con el que coincidió en el hospital dos, tres semanas antes eso lo podemos hacer porque muchos hospitales lo que os comentaba nos mandan las muestras positivas y eso nos hace poder hacer este tipo de cosas que parece una tontería y al final si nosotros vemos que las poblaciones que genéticamente son iguales podemos decir que ha habido una transmisión horizontal ¿cómo ha sido esa transmisión horizontal? no entramos eso es una cuestión más de los procedimientos dentro del hospital de los seis casos que hemos estudiado en los últimos años cinco eran compatibles con las poblaciones es decir que cinco eran posiblemente una transmisión horizontal en el sexto caso lo hemos mantenido como un caso críptico porque no sabemos el origen también en España hemos tenido lo que se llama la malaria de aeropuerto que es la la malaria inducida no la autóctona inducida esto fue un yo creo que fue en el 2010 2011 no en el 2012 en el 2001 2002 cuando ocurrió este caso cerca de Madrid en Torrejón una señora que nunca había salido de España y que bueno por una serie de circunstancias viviendo cerca al aeropuerto y tal pues al final se investigó había anofelinos se consideró que podía haber sido una transmisión a través de no había anofelinos en la zona en ese momento y se consideró que podía haber sido una transmisión a través del aeropuerto la famosa malaria de aeropuerto pero lo que sí que hemos tenido recientemente bueno recientemente ha sido dos casos de malaria autóctona introducida es decir dos casos de malaria autóctona de verdad mosquitos locales han transmitido la malaria a personas que nunca habían salido del país el primer caso lo conocéis todos seguro fue en 2010 en Huesca salió en todos los periódicos aquí lo tenéis este caso ingresó el paciente el 29 de septiembre y poco no llegó ni a las dos semanas después Eurosurbulence el CDC europeo ya había publicado que era un caso autóctono ni lo habíamos comprobado no nos había dado ni tiempo hacer todos los ensayos todas las pruebas no habíamos comprobado nada se lanzaron al toro al ruedo perdón pero la verdad es que tenían razón o sea nosotros hicimos un estudio epidemiológico del caso y al final la única posibilidad era que había sido un vector un vector un anofelino local y luego además lo veremos y el caso de Navarra pues un caso similar en el 2014 en Viana Viana está a 8 kilómetros de Logroño por si acaso para que lo localicéis porque aunque sea Navarra realmente el hospital más cercano es el de es el de Logroño en ambos casos se hizo una encuesta entomológica para ver si se encontraba el vector y en el primer caso en el caso de Huesca lo que sí que vimos fue en una zona donde la mujer normalmente trabaja trabaja con su marido en una granja de cerdos encontramos un mosquito que estaba infectado pero este mosquito no es el que transmitió la malaria a la mujer sino que la mujer había transmitido la malaria a ese mosquito porque por periodos de tiempo y de incubación tenía que estar al revés nosotros cuando hacemos los mosquitos para la infección en estos casos lo que hacemos es diseccionamos el mosquito y el mosquito lo partimos en dos trozos sería el gat el estómago para ver si el mosquito está infectado y las glándulas salivares para ver si el mosquito es infectivo se hace por PCR separadas en días diferentes y procedimientos distintos el mismo mosquito nos dio positivo en ambos casos es decir el mosquito estaba infectado y era infectante era infectivo o sea que se había completado el ciclo en el caso de Navarra no pudimos encontrar ningún vector ni en la zona donde vivía el caso el paciente ni en la zona donde él supuestamente se había contagiado lo que sí que encontramos fue que ese mismo verano había habido dos casos de plasmodio vivas en Logroño en el hospital de Logroño y haciendo el genotipado pudimos comprobar que uno de esos casos tenía el mismo genotipo tanto en cuatro genes nucleares como el mitocondrial completo eran idénticos con lo cual suponemos que posiblemente algún tipo de a través perdón a través de un mosquito se había podido transferir hay una diferencia entre entre el papel que juega el vector en la recombinación en las poblaciones de plasmodio falcipano que en las de plasmodio vivas plasmodio falcipano generalmente te infectas con varias poblaciones diferentes y en el el cigoto se recombina por el contrario en plasmodio vivas generalmente solo te infectas con una población con lo cual no hay recombinación real por eso es difícil diferenciar una una transmisión horizontal de una transmisión mediante vector una network del mitocondrial filogeográfica filogeográfica nos hizo más o menos ver que posiblemente la infección provenía bien del subcontinente indio o de la zona de Turquía Afganistán y tal la paciente bueno los casos de plasmodio vivas que habíamos encontrado en Logroño provenían de Pakistán y los emigrantes que supuestamente habían estado en Huesca en Los Monegros provenían de Pakistán y ya solo para acabar esta pregunta ¿sería posible una reintroducción de la malaria en España a partir de estos dos casos? yo creo que esto ya lo veremos un poco más tarde cuando hablemos de la malaria emergente y reemergente muchas gracias muchas gracias profesor Rubio por esta intervención tan clara pausada pero llena de contenido a la vez y que nos deja ese interrogante de cara al futuro que ya discutíamos ayer y que a lo mejor también da lugar a alguna cuestión alguna pregunta con lo cual veo que ya las manos se levantan vamos tomando confianza en el curso me alegra mucho así que vamos a ir pasando el micro ahí está allá atrás empezamos por ahí atrás Adolfo y lo vamos pasando hacia adelante son tres tres intervenciones Hola soy Pedro Berzosa del Centro Nacional de Medicina Tropical bueno enhorabuena por la charla que ya la conozco y sobre todo por el tiempo que ajustado ajustado bueno más que preguntas eran unas aclaraciones has hablado de Plasmodium vivax en la zona oeste de África bueno como sabes yo trabajo más en Guinea Ecuatorial ya hemos detectado no solo en mosquitos la presencia del parásito incluso en infección mixta con Plasmodium falciparum sino en población negra guineana la presencia de Plasmodium vivax estamos haciendo un estudio retrospectivo ahora con mosquitos desde el año 2003 y en 2003 también aparecen y en los últimos de 2014 hemos detectado en 1700 muestras un paciente guineano con Plasmodium vivax por lo cual es lo que tú dices es decir existe y hay una carencia de diagnóstico bastante importante en cuanto a otro tema que hemos comentado de los test rápidos cuando trabajamos en el terreno nos da mucha rabia porque se toman decisiones en despachos que son muy importantes y estamos totalmente de acuerdo nunca hay que dar un tratamiento de malaria sino una presencia o una detección del parásito sea por test rápido o sea por microscopía el problema es que cuando trabajas en África te das cuenta de que el dinero que hay no siempre es el mismo entonces hay veces que tienen test rápidos los usan pero a lo mejor al año siguiente no hay test rápidos y se les ha olvidado hacer un diagnóstico microscópico entonces está muy bien que se diga que es obligatorio el uso de test rápidos en zonas remotas pero que se refuerce la microscopía porque hemos detectado hasta un 20% de falsos positivos o sea que bueno perdón de falsos negativos que son los que realmente preocupan porque son personas que se van sin recibir un tratamiento y ya lo último lo de la PCR que sabes bueno yo todo lo que sé de PCR para mi tesis doctoral lo he aprendido de José Miguel yo trabajo también en biología molecular y es una herramienta de las más útiles que hay pero soy de las personas que soy bastante reacio introducirlo en las zonas endémicas primero porque es probable que no tengamos luz la cadena del frío no se mantiene casi nunca se generan muchos residuos que no se sabe dónde se van a eliminar y sobre todo que por microscopía en una hora tienes un diagnóstico y el niño le ha puesto un tratamiento y por PCR tú sabes bien que al menos cuatro horas necesitas si no ha salido contaminada entonces bueno para estudios de epidemiología son súper útiles y es verdad que hay que darles nuevas herramientas pero para los estudios de diagnóstico diario yo lo veo un poco complicado no estoy de acuerdo empezando de atrás para adelante en el caso de la PCR lo que digo obviamente para el tratamiento para el control ahora mismo test rápido microscopía microscopía igual mejor que el test rápido por lo que tú dices y luego porque también nos hemos encontrado muchas cosas curiosas los test rápidos supuestamente son muy sencillos pero al final mucha gente te llama por teléfono para preguntarte oye que me ha salido esto ¿qué significa? y en África eso no lo puedes hacer vas a tener que llegar a la PCR el día que quieras hacer eliminación y erradicación ¿por qué? porque la microscopía ni el test rápido por lo menos actualmente son capaces de detectar esos casos de malaria submicroscópica que son reservorios de la enfermedad y si tú vas a controlar o sea si tú vas a eliminar esos los tienes que tratar los tienes que buscar y tratar la anterior plasmodio vivax perfectamente de acuerdo o sea existe está en África Occidental el problema es que cómo se mantiene en esos niveles tan bajos y esos vectores que vosotros habéis encontrado si no hay población infectada ¿cómo se infectan? o sea es un poco lo que digo puede que haya un ciclo zoonótico o puede que no no lo sé pero es de esas cosas que es justo hay que investigar y me parece muy bien que lo estés haciendo y la tercera era no me acuerdo ya está bueno gracias sí tenemos sí sí habla habla que cuando empiezas habla se oye no habla no porque no está el técnico ya ahora ¿ha ascendido el pilotito debajo? sí espera espera dale dale micro por detrás ahí ha acabado ha debido acabar la pila no tenemos pilas este tiempo no me cuenta no 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 te damos un minuto de más hola pues nada preventivista en el hospital de Cáceres y hacemos vigilancia epidemiológica y todas estas cosas entonces lo que nos interesa es que estas enfermedades pues no entren en nuestro país o no reemerjan entonces son dos preguntillas o dos cosillas las que te quería comentar por un lado a tu juicio ¿cuáles son los criterios para establecer un programa de cribado de malaria congénita para plantearlo nosotros en nuestra dirección de salud por ejemplo como estamos haciendo con el de Chagas que desde el servicio de neonatos junto con preventiva del hospital se ha lanzado se ha propuesto a dirección de salud y otra es lo que has comentado los seis casos de malaria crística que cinco se han asociado a una estancia previa en urgencia que me ha chocado mucho porque nosotros obviamente controlamos nos llegan las declaraciones las edos de todo el hospital bueno cuando los clínicos se arrancan a hacerlas ¿no? a declarar que casi nunca pasa pero bueno que pediatría es un servicio que concretamente sí que suele hacerlo y es que si eso fuera así tendríamos casos de hepatitis B de VIH etcétera o sea a ver me ha rayado mucho lo que has comentado ya es raro ver una malaria en Extremadura por lo menos a nosotros no nos llegan casi a urgencia como para que encima podamos pensar que se pueden contagiar horizontalmente estamos hablando de una transmisión de una infección nosocomial entonces y en un servicio de urgencia y entonces todas las hepatitis B y VIH que llegan a urgencia a ver esas dos cosillas hacemos lo mismo empezamos por detrás y luego vamos adelante estoy de acuerdo contigo yo no tengo explicación a mí me han dado varias preventivistas de diferentes hospitales yo no quiero entrar en ese tema de la razón ¿vale? es complicado pero existir existe ¿vale? o sea es un problema que no podemos no podemos cerrar los ojos y decir no, no es imposible esto no puede ocurrir porque ¿cómo se va a transmitir? pues ocurre ¿por qué no ocurre tanto en otros en otros? pues posiblemente porque los virus sean mucho más láviles y duren menos en la jeringuilla o duren menos de alguna forma y no sea tan factible esa transmisión horizontal mientras que igual el parásito hace un ecuariota tiene una membrana mucho más dura mucho más fuerte y puede mantenerse mucho más tiempo en la jeringuilla vivo y tener la capacidad a pesar de ser un número de copias bajo tener la capacidad de reproducirse rápidamente en el organismo que infecta mientras que igual el virus necesita una carga viral mucho más alta para ser infectivo es una de las no te puedo explicar por qué o sea yo lo que sí que he visto en los hospitales y uno que es la evolución que ha habido de ciertas cosas ¿vale? yo me acuerdo en tiempos hace muchos años que cuando venía la enfermera a ponerte la heparina llevaba una jeringuilla la abría y te pinchaba la volvía a cerrar y se iba y la volvía a poner en su estuche ahora pues hará como cuatro o cinco años se pasaron a las unidosis las unidosis son de un mililitro ¿no? o de 500 microlitros tú normalmente por paciente usas 10 no llegas ni a usar 10 en la mitad de los casos y el problema no está en el que inyectas al paciente porque cuando te pinchan la tripa con la heparina pues nadie nadie va a rehusar esa jeringuilla la van a tirar seguro otra cosa es cuando te pinchan en la vía para que no se coagule y ahí igual está el problema ¿y la primera parte que me habías preguntado? a ver no tengo más criterio que el que te he mostrado o sea si tú te gastas 20 euros 30 euros en un test de PCR y sale positiva vas a tratar te va a costar al total 40 euros al centro de salud o a tu hospital si al final tienes un caso de malaria congénita te va a costar muchísimo más que es un 7% de la población pues es un número casi más alto que el de Chagas actualmente si hombre como caso declarado si era un poco esos criterios geográficos que tipo de son todas aquellas que durante su embarazo que provengan de zona endémica que sea de zona endémica y que su embarazo haya comenzado en zona endémica debería de ser un poco el requisito gracias pero vivas no hemos tenido casos no sabemos si realmente bueno además vivas luego lo comento en España no existe demasiado entonces bueno podría ser un caso especial de mujeres sudamericanas o algo así yo lo centraría más en mujeres africanas por aquello de la rentabilidad un poco buscar coste-beneficio igual es más solo en las mujeres africanas igual vale la última pregunta por parte por la SAT hola en cuanto en cuanto a los timings puedes mirar si fuera por transmisión a través de infección de hemoderivados o lo que sea la clínica aparecería mucho antes no necesitas el periodo de incubación claro no pero ten en cuenta la dosis es decir el problema de malaria es que tú dices ¿qué periodo tienes de incubación en sangre? vale nosotros un caso de transfusión que tuvimos hace muchos años en el 98 yo creo que en el 99 cuando empecé yo creo que a trabajar aquí a los 7 días tuvimos el caso o sea repuntó el caso empezó con fiebre había sido una transfusión una transfusión de medio litro 400 mililitros de sangre aquí lo que le estás inyectando sí es fase es fase sexual pero le estás le estás inyectando nada con lo cual el periodo de de tiempo para que realmente muestres una sintomatología es más que lo normal porque tú no empiezas aquí como una infección de hígado con 10 millones de merozoitos igual empiezas con 50 esa es la historia hasta que tú llegas a esos se extiende el tiempo pero tenemos un poco si hay una de esas entre 10 días 20 y tantos hemos encontrado 20 y 8 o algo así yo te quería preguntar por noblesi que es un bicho fascinante ¿es cierto que noblesi secuestra masivamente pero no causa maledad cerebral? yo lo que te comentaba antes yo creo que hay dos subespecies de noblesi y yo creo que una sí que lo que sí que produce sintomatología grave en algunos casos y aquí hay en Europa no sé si fue en Europa o en Nueva Zelanda no me acuerdo en el otro caso hay un caso descrito con malaria cerebral desde luego no funciona igual que plasmodio falcíparo eso es cierto y es mucho más suave porque si fuera como plasmodio falcíparo o solo la mitad nadie sobreviviría a un plasmodio nolesi porque es cotidiano es decir en 3 días 4 días tienes tal cantidad de parásitos en sangre que ya solo por esa cantidad de parásitos de litrocitos infectados se morirían y eso que últimamente estamos viendo porcentajes de infección en plasmodio falcíparo del 30 y 40% a veces sorprendente pero eso antes no lo veía nunca y ahora sí que se está abriendo gracias muy bien pues muchas gracias veo que había alguna mano más levantada vamos a tenerla que resolver las dudas durante el café para poder dar paso al siguiente ponente un aplauso para el doctor Rubio Muñoz por su intervención muchas gracias 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 Gracias.